Se informa que las tropas ucranianas progresaron al sur de la ciudad de Uroshain, una localidad a pocos kilómetros de un frente ruso en Estaronloskia. Un avance que fue catalogado por el portavoz militar Andriy Kulanyov como exitoso. La aldea, ubicada en la región de Donetsk, se convirtió en un símbolo del desafío que enfrenta Ucrania al avanzar a través de líneas defensivas rusas, altamente minadas, sin contar con un sólido apoyo aéreo. Este progreso busca dividir las fuerzas de ocupación rusas y construir impulso hacia el sur. Sin embargo, el camino hacia la victoria de dicho punto no ha sido sencillo. Rusia intensificó sus bombardeos y ataques en el noroeste de Ucrania, donde asegura haber logrado ciertos logros. La región de Zaporilla y Donetsk siguen siendo escenario de combates. En particular, la estratégica aldea de Robotin ha sido escenario de fuertes combates. Las fuerzas ucranianas, incluida la destacada Brigada de Asalto Aéreo 82, desplegada en la ciudad, luchan por avanzar y consolidar sus posiciones. La Guardia Nacional Ucraniana anunció el regreso al frente de combate del batallón nacionalista Azov, que desempeñó un papel crucial en la defensa de las ciudades claves como Mariupol. Kiev reconoció que su contraofensiva avanza más lentamente de lo deseado, debido a los extensos campos minados rusos y a las fuertes líneas defensivas erigidas por las fuerzas rusas. Moscú controla una parte significativa de Ucrania, incluida la península de Crimea, y lucha por el control de estos territorios, que continúan siendo un desafío clave en el conflicto. También se informa de un ataque con drones que impactó en una estación de tren en la ciudad rusa de Kurs, al oeste, e hirió a cinco personas, dijo el gobernador regional el día domingo temprano. Según información preliminar, el dron se estrelló en el techo de la estación de tren, tras lo cual se produjo un incendio en el techo, dijo el gobernador Román Estarionov en Teleran. Cinco personas resultaron levemente heridas por fragmentos de vidrio, agregó, y dijo que los servicios de emergencia ya estaban en el lugar. Kurs se ubica a solo unos 90 kilómetros de la frontera de Rusia con Ucrania. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, dijo en las primeras horas del domingo, que hubo un intento de volar un dron hacia Moscú en dirección al sur. Este fue frustrado por las fuerzas de defensa aérea rusas, agregó. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. ¡Gracias!